Y esto va para el amigo, a Ismael Mora Carmona, de la raza de Poyotillo Guerrero Les voy a cantar un corrido de un canzón que sucedió En la Libertad Guerrero una lema la pasó En la Libertad Guerrero una lema la pasó Este caso sucedió el día primero de mayo Antonio Tapia bajó a una jugada de daño Tal vez ya estaba su raya que el destino había marcado Como a las once del día Toño Alán jugó adentro Con Alfonso y con los Pérez ahí luego se me gustó Y al peón de Lencho Pachuca ahí luego lo cachitió El amigo le echó Pachuca a Toño luego le habló Oye Antonio que te pasa cálmate te digo yo Oye Antonio que te pasa cálmate te digo yo El amigo Antonio Tapia a Lencho le contestó Lencho si eres muy cabrón contigo me mato yo Lencho si eres muy cabrón contigo me mato yo Y eso va con mucho cariño para mi cremazo Alex Rodríguez Vázquez en Santa Barba, California Y para Diana y la familia Prudente en Cihuatanejo Guerrero Antonio se da la vuelta cuando Berti no llegó Se subió a la camioneta para la labrada le dio Se subió a traer su escopeta y le echó a lo esperó Camino de la labrada con Arturo se tocó Ahí le pidió la escopeta y Arturo le contestó Yo ya vengo de la rueda Toño Algo presentó yo Antonio no le hizo caso Antonio no le hizo caso su escopeta le quitó Se fue pa' la libertad por todo el playo le dio Se fue pa' la libertad por todo el playo le dio El amigo Lencho Pachuca luego que lo divisó Al le disparó un balazo Toño en la playa cayó Si él hubiera hablado de frente si hubiera muerto los dos Cuando ya estaba tirado ahí le echó se le acercó Ahí le quitó el escopeta y sus patadas le metió Y un indio de Xochitlahuaca dice que lo acompañó Ya me voy a despedir hoy a los Cabo Sanucas Ya me voy a despedir hoy a los Cabo Sanucas Y así termina el florido de Toño y Lencho Pachuca Y así termina el florido de Toño y Lencho Pachuca Y así termina el florido de Toño y Lencho Pachuca